Cuando chacareras comienzo a cantar, recuerda de ser, recuerda de ser La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro que sí fue ¡Vamos, vamos, vamos! Dentro de mi centro pulgamos un orcón, tengo un violín, tengo un violín Es el carrobo también de mi sol, esto es por mí, esto es por mí ¡Vamos a chacareras! ¡Chango! Algo me dio chicos, mi rancho tal vez, para los dos, para los dos Tal vez estoy naciendo cerquita al salado, uno mejor, uno mejor Cuando chacareras comienzo a cantar, recuerda de ser, recuerda de ser La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro que sí fue ¡Vamos, esas manos de chacarera! Yo le he hecho el rancho una lengua especial, para bailar, para cantar, para darle gusto y allí vidalear En la vida, el carnaval Un momento al barro, un arte de fogón, tengo además, tengo además A mi negratura que sabe matear, para quemar, para quemar ¡Vamos, vamos, chaco! Si alguna guaguita pudiera tener, uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dice que Dios lo verá, ya de venir, ya de venir Cuando chacareras comienzo a cantar, igual a de ser, igual a de ser La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro que sí fue ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero vivir después de lo que me has hecho? ¡Vamos, esas manito! Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste Con engaño usted ha sido mío, el traigo despedazaste Ay, ¿por qué fuiste tan cruel, sin tu franja que se esperaba? ¿Por qué juntaste conmigo tu franja entero la traba? Yo del mundo te olvidé, de ese engaño y de amargura Pero lo que vos hiciste, verdad, en mi alma perdura ¿No se oyen esas manito de la chacarera? Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera Voy a hacerte que me alegre en el instante que fuera ¡Vamos, Chango, vamos! Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando No hay remedio, ya lo sé ¿Para qué voy a buscarlo? Anda, sé, ya tengo el alma aquí, no util, pero no lo hago Seguí guitarra, seguí Me da por lo que me hiciste Trajeando toda la noche la chacarera de un triste Voy adentro al corazón donde palpita la vida Siento como un comezón, hay ser mi prenda querida Eso Cuando pases por tu rancho muy cerca en la madrugada Machadito y con la loca le encantaron navidadas ¡Vamos, Chango, ese bombo! Anoche antes de dormir me debo con cielo nublado De pensar en tus ojitos y todo el cielo es bañado Ya que hay mandada donde soy, me traigo esta chacarera Va a bailar alguna vez, pero no una vez cualquiera A la segundita Una moda y en mi palo que moda más divertida Hacemos marcha en la vieja en medio de la soledad Una moda y en mi palo que moda más lisonjera Cuando se marcha en la vieja, bailamos la noche entera Hay una que es la más lisonjera Hay una que es la más linda de las modas de mi palo Peña de Peñas compartiendo con todos ustedes Más fuerte el aplauso para ellos Y para todos los artistas que se van sumando esta noche tan especial Esta tercera Peña de Peñas Aquí en Mew Salón de Eventos